Canta como los grandes, con todos tus amigos, celebra lo grande, en Karaoke Fénix, cumpleaños, aniversarios, o cualquier celebración de tu vida, en nuestros cómodos y agradables ambientes, de Karaoke Fénix, con una atención de primera, por lindas damitas, disfruta cada viernes de La Hora Loca, donde compras la paseña, tres por cincuenta y la Wari, a veinte bolivianos en La Hora Loca. En Karaoke Fénix, ahora también te vendemos cerveza paseña y corona en baldecitos, como suyo, y la famosa yarda, todo acompañado con su limón y sal de regalo, y los mejores tragos cortos. Y para sorprender al cumpleañero, puedes reservar con anticipación, nuestros ambientes, decoración, torta, picaditos, y más, comunicándote al siguiente número, setenta y dos noventa y dos cincuenta y cuatro treinta y uno, o setenta y dos noventa y uno, ochenta y cinco ochenta y cinco. Karaoke Fénix, para tu tranquilidad y seguridad, cuenta con un sistema de cámaras de vigilancia en el parqueo. Te esperamos todos los días desde las siete de la noche, en el kilómetro cuatro carretera por venir, lado sindicato transporte pesado.